¿Cómo lavar la ropa del bebé? La piel del recién nacido es muy delicada, por lo que se requiere poner especial atención al lavado de su ropita. Se recomienda lavar por separado al resto de la ropa familiar. El jabón que se elija debe ser completamente neutro o específico para bebés, pues suelen estar probados dermatológicamente para evitar cualquier tipo de irritación en la piel. Es muy importante evitar el uso de suavizantes, ya que estos productos no se eliminan por completo de la ropa. Para quitar manchas difíciles, hay que optar por lavar con agua caliente y frotar enérgicamente. Antes de poner al bebé cualquier prenda nueva, es muy importante lavarla, ya que puede acumular mucha suciedad. Se debe examinar constantemente la piel del bebé para detectar a tiempo algún tipo de irritación provocada por la ropa.